Reciban el saludo de su servidor Rodante Abá, es una nueva edición de su programa Sembrando en Casa y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre esta flor un olor encantador, además de diversos colores y formas los amigos que ya conocen de plantas estarán viendo el nombre de esta flor esta es una flor rellena, es otra variedad y de muchos colores y formas nos referimos a la petunia, este nombre petunia es nombre de mujer muchas personas tienen este nombre petunia, ya tienen este nombre en honor a esta planta miren que hermosura, una planta de esta parte del mundo primavera, verano y también el otoño, porque el otoño aquí no hace mucho frío y ya en invierno un poco la planta se pierde, es una planta anual, pero da su semilla y la podemos volver a sembrar en la siguiente estación esta es una planta que le gusta la humedad, pero no el encharcamiento mucho ojo con eso, inclusive prefiero un poquito que esté seco a que esté encharcado así que el sustrato tiene que ser un sustrato liviano que permite drenar el agua y si usted lo va a tener en un macetero, los platitos que no estén en contacto con la maceta porque vuelve a subir el agua, hay que ponerle piedritas ahí para que no esté en contacto el platito que tanto nos gusta para retener el agua para que no vuelva a subir a nuestra planta por eso hemos compartido también que hacer con el residuo del café los pozos del café, el conchito del café sirve ideal para mezclar con nuestro sustrato para que haya mejor filtración de agua drenaje de agua esta planta se cultiva a finales de invierno o a comienzos de la primavera hay algunas formas, ya sea de semilla su semilla es muy pequeña, como vemos aquí, es una semilla pequeña y se puede hacer siembra indirecta lo recomendable es en almácigos este es el almácigo que tenga drenaje y esta tierra ya está humedecida es un sustrato ligero, ya está humedecido que le dé la luz pero no directamente el sol no hay que dejar que se seque este sustrato pero que tampoco esté encharcado hacemos la semilla en forma de boleo y aquí nos van a nacer varias plantitas usualmente si compramos las semillas en una tienda especializada nos van a dar petunia de diferentes colores de diferentes formas y aquí unas dos semanas van a germinar ya van a germinar nuestras semillas y vamos a poder hacer la separación en las plantas en maceteros o en el jardín si ya tenemos las plantas las podemos esperar en otoño que se sequen va a quedar la semilla y la podemos recolectar en un ambiente seco podemos tener la semilla hasta la siguiente estación estas petunias no las vamos a cubrir con sustrato ni enterrar ni hacer agujeros solitas se van a sembrar ahí otra forma de producir la petunia es muy fácil es la forma más fácil que hay es por esqueje por ejemplo esta petunia que está acá la podemos esquejar es una petunia grande si vamos a usar una tijera para cortar algún otro esqueje de otra plantita desinfectante desinfectada con alcohol o con cloro para prevenir enfermedades y vamos a esquejar un poquito de esta plantita un tallito que tenga entre 4 a 10 pulgadas estamos buscando un tallito que no tenga tampoco terminación en flores para no dañarla vamos a coger de aquí ya vimos donde vamos a sacar miren este es el esqueje que hemos sacado y vamos a sacar las hojitas de la parte de abajo nada más con cuidado aquí está y antes de sembrarlo a nuestro sustrato a nuestro macetero o jardín o fío huerto podemos es recomendable ponerlo un poquito en agua ahí hasta que le salgan las raícitas y plantarlo en nuestro macetero o jardín las hojas de arriba no las estoy retirando esta es la forma más práctica de producir nuestra petunia una de las formas también para que nuestra planta esté constantemente con flores no solamente en el caso de las petunias sino también en muchas otras flores y rosas es las flores que ya abrieron y que ya están como dicen cayendo otros dicen muriendo están marchitando esas flores podarlas cortarlas con una tijerita ¿por qué? porque el objetivo de esta hermosa flor es hacer semilla para que la planta se siga reproduciendo si cortamos la flor que ya se está marchitando cortamos el proceso y eso va a hacer que la planta concentre todo su esfuerzo toda su energía en producir nuevamente flores para hacer semilla porque el objetivo de la planta es la procreación la reproducción así es de savia la naturaleza entonces si le cortamos vamos a procurar vamos a producir que hayan más flores constantemente más vivas y más grandes después vamos a dejar que haga semilla porque queremos que tener la semilla para el próximo la próxima estación recomendaciones si vamos a comprar ya una petunia en una tienda especializada que las hojas estén sanas que no estén comidas que no hayan insectos ni hongos así la hojita que esté blanca negra por debajo hay que revisar bien que no hayan caracoles a veces vienen en las tiendas con caracoles con babosas a veces nos dicen nosotros decimos hoy veo que está comida que tiene esta cosita blanca negruzca que está con estos animalitos y nos dicen ya la planta está curada se la puede llevar a su casa ya la hemos curado no no hay que traer esas plantas porque podemos traer plagas enfermedades virus a nuestro jardín a nuestro bioguerto a nuestros maceteros hay que comprar una planta sana nuevamente el riego ligero en primavera verano unas dos veces a la semana el suelo tiene que estar bien drenado a la petunia no le gusta el encharcamiento pero si le gusta un suelo húmedo y ligeramente ligeramente ácido podemos poner ahí algún acerrín de pino que le da un poquito de acidez plagas de nuestras plantas puede tener desde caracoles babosas como hemos dicho cuando hay mucha mucha humedad y poca luz a veces también tenemos un buen manejo pero en la casa del vecino hay plantas que no tienen un buen manejo y nos afecta sobre todo a veces los bioguertos comunitarios se da mucho esto o sea el ambiente el ambiente es así entonces es preferible conversar con nuestros vecinos ayudarlos a que tengan sus plantas sanas pero si vienen los caracoles babosas ya hemos dicho el concho del café es una forma de repelerlo también las trampas de cerveza o de huevo de cáscara de huevo triturado alrededor de la planta para cuidar proteger nuestras plantitas de los ataques de los caracoles de las babosas también pueden haber larvas otros insectos hay que tener el método del ojayo hay que estarlo viendo vigilando así como vemos observamos a nuestros hijos a nuestros familiares para estar atentos dejándoles su independencia para que ellos puedan hacer su vida solamente estarlos viendo si necesitan alguna ayuda como están también con las plantas hay que estarlas observando antes antes que estos insectos se conviertan en plaga para poderlos atacar antes que dañen nuestras plantas puede rociarse una vez cada 15 días una agüita de hierba aromática sin azúcar como preventivo asociar por ejemplo con ajo el ajo orienta a muchos insectos plaga la ceniza también de la madera esta ceniza blanca se puede echar en el sustrato en la tierrita para prevenir las enfermedades de nuestras plantas si va a tener luz va a tener buen riego buen sustrato no va a haber problemas con nuestras petunias si usted quiere saber más sobre las plantas quiere sembrar sus propias hortalizas en casa sus plantas aromáticas frutales quiere saber cuáles son los árboles y arbustos recomendados para nuestra ciudad quiere hacer abonos orgánicos curar las plantas con las propias plantas les recomendamos el libro agricultura urbana desde los hogares escrito por el viernes pinosa arias y su servidor dante abac son cinco capítulos en formato pdf formato digital más de 200 páginas totalmente actualizado solamente a 5 soles en el perú y a 2 dólares a los amigos en el extranjero en la descripción del video está nuestra cuenta en el banco continental y en el banco de crédito y aquí en el perú con el número de celular la opción yape también los invitamos a suscribirse a nuestro canal de youtube como dante ricardo abog zapata ahí está el botón rojo para la suscripción y compartir este video con todos los amigos y familiares de esa forma vamos a llegar a más personas los que son de lima y de lima sur los invitamos a visitarnos a la casa de las plantas y flores en el sector 3 grupo 11 manzana del lote 1 de villa del salvador en horario de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde para seguir conversando más temas sobre nuestros amigos de las plantas y para que usted tenga todos los productos que requiere para una exitosa agricultura urbana un saludo Gracias por ver el video.